¿Y será que yo puedo tomar esto? Ni la cara de este, mira, ahora sí, baby, sí. ¿Y será que yo puedo tomar esto? No, muégalo, muégalo. ¿Ahora sí puedo tomar esto? ¿Por qué? Por la neta. Ah, sí, sí, nomás de que... Y ya viene con cremora incluido. No, pero ya tiene azúcar, yo. Ya viene con cremora incluido. Ah, sí, así dicen. Pero está rico, a mí me le echaron doble, doble porción. Así, hombre. Así como hace ayer. Así, ve. Mañana te aseguro que bajaste dos libras. Escúcheme, ahora esto no le cabe decírmelo a mí. Por favor, ¿ok? Porque yo me he jugado donde le he jugado. No, no sé. ¿Ahora, por ejemplo? Pero ahora porque mis ánimos andan mal. Ah, ¿cuándo no andan mal? Pero ya estoy haciendo. Ah, también ahora. Pero me disculpe, le dije, lo siento. Veo lo que le dije. Le dije, lo siento. O sea, que es cierto eso. Vete que a cada vez estaban dos chuchos, va. O sea, un chucho y una chucha le estaban dando. Como arroja, así le hacía. Y dije que dijeron de que iba a dar pispelo. A más de uno le iba a dar pispelo. Y la Jenny anda con pispelo. ¿Te recuerdas que el chur salió y nada? ¿Sabes qué? Yo no habíamos agarró eso. Hay varios remedios que hacer. Dice que esa iba en ayuno. No, la cola de un gato. No, yo también aquí. No, Mario. Ah. ¿En qué se mere? Este es para hacer el dedito aquí. Es para hacer el dedito aquí. ¿Qué sabe? ¡Muy rico! ¡Qué guay! ¿Ese que dice la Nayeli si lo había escuchado yo? Sí, uno te mete el dedito aquí. ¿En la nariz? Mira, ¿está de por qué no me lo paso? Váyanse. Más pro rojo que a tu. No, pero queda atrás. Pero me lo voy a pasar el dedito. No, 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 no. Me lo voy a pasar el dedito. Es que hay varios remedios caseros para eso. ¿Se puede pasar de uno para otro? El mejor, como yo me lo calentaba siempre, era calentándome el dedo. Y si le queda acá, aquí está muy bien. Yo así me lo quitaba. Una vez me lo quité con salida en ayuno. Yo me levantaba sin salida. ¿Se echaba bien? La plancha también otra. La plancha aislada. Con ajo res... Con ajo resgordado. Viejo, mireme. Con la colita. Viejo. Ajá. Si se le queda que aquí está mucho que mejor. Si se le queda. Si le queda chocolate. 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 Muy bien. Por eso con el dedo y le queda chocolate. El tuyo negro, ¿eh? Yo me lo quitaba, yo me lo quitaba porque de pequeño sí me salían. Dicen que eso es como infección en la sangre o algo así. Me han dicho a mí. Me hacían antes, ¿eh? En la sangre. Por andar uno de picar. Pero sí, fíjate, porque si te da mucho, muy seguido eso, con hierro te quita. Es que yo... Tomando hierro. No. Eso le pasa a uno por picar de andar de caliente. Porque como ya ves, muy de caliente yo. Y se me lo más le despegaba a la mitad a la chucha. Es que yo. Porque yo y la vieja no quería soltar así lo que... Es que va a tener mal del ojo. Ahí le llamaba. Málelo. Málelo. Por eso me veía bonito porque tiene mal de ojo. No, pero fíjate que no, porque de pequeño yo no miraba a chuchos picareando y me salían. No, pero no, no, usted quizás no es así. No te da nada. Usted quizás no es así como yo. Caliente. Que llegue otro día como seis hijos a los chuchos ahí. Sí, 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 es cierto. No, pero el otro día pusieron un chuchón editado y ahí salían los chuchos y no los llamaron. No, 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 no. ¿Cómo lo decía? Ajá, porque yo los despegaba. Es todo lo que estuvimos grabando. No los despegaba. También la yo si no estuve despegando. Pero eso al despegarnos es malo. Es malo. No, es que no estaban pegados, pero no, no, no la había zampado todavía. No, pero ya cuando, cuando estaba así nomás lo que hacían es vayanse para adentro, para adentro, para adentro. Ajá, vayan niños y niñas, las veo estrenando gorras a los bichos. Miren, 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 miren. Son las que una y. Es que chivas hasta la tuya. Pues la mire como un monstruo. La mía dice voy. La mía dice manta. Voy dice manta. Voy, dice manta. Voy, para dónde. Manta. Voy. Es de chivo. Ah, pregúntele qué dice. Hey, Colombia. Mira, es peciando el chivo. Chivo. Don Johnny, yo pedí un pedacito para no me dieron un pedazote. Entonces, usted está ahí estaba. Está bien rico. Está bien rico. ¿Qué era lo especial? Nunca la había visto esta. Con destapador incluido. Ah, con destapador. ¿Sabe por qué va? No sé. No, de verdad. No. Para destapar las todas. Ay, también. No, no sabe qué significa ese irish. Iris. Papi. Iris. Suerte. No sabe. Doga. No, no. Sí, o no. Ah, no. Bye. Y unos duendes. Quiero ver. ¿Verdad? Vaya. Hay un día especial en Estados Unidos que celebran. Ah. Tremol. Tremol, es cierto. Es cierto. Se visten de verde, una celebración europea. Pero ese es cuando uno aparece en los últimos. ¿Ya lo verán? Sí, eso es fuerte. Hay otros que teníamos cuando en la venta estábamos chiquitos de que esos aparecían, pero cuando terminaba un arco iris. Al final del arco iris. Ah, es un boleto con... Pero lo que pasa es que el duendo también representa esa celebración, que es de los irish. La Pascua. Entonces, no, no, la Pascua. No. La Pascua. No, de Escocia no es. ¿Usted cree que eso sí es de buena suerte? ¿Cuál? ¿De el Tremol? ¿O es mito? ¿Mito? Yo creo que es de Irlanda. ¿Es de Irlanda? No, de Escocia no es. Ya, ya, gracias. Pues sí. Este... Resulta de que hace unos días, ¿se acuerdan cuando jugamos el juego de... De los cholos. De los que le agarró feo a Choco, va? Ajá. Ajá, Choco ya superó todas las cosas, o sigue todavía con eso. Estamos ready ya. O sea que podemos jugar a tener los juegos de los cholos y... Sí, no, no le agarró feo. No, de la semana. Sí, porque ahora va a ser su que va. Ah. Es para ver el ronado. Ajá, podría ser la diferencia, va. Es que se le dio obviamente. Solo que ahora estamos con el final. Ajá, vaya. Son las dos patas. Dice iris, irlandés o gaélico irlandés moderno. Iris celebración. ¿Y en donde usan balda? ¿Los hombres? ¿Quiénes como sabor a balda? ¿Y se dicen así también? ¿No se dicen? Ay, no. Porque está otra celebración también que se llama Octoberfest. Que la celebró. No, bueno, sí. Pero esa es alemana, creyó. Y también se trata de tomar cerveza a lo loco, man. Ay, no. Y grande. Aquí los sábados y domingos. Y este es nuestro domingo. Sábado domingo. Los sábados y domingos. Sí, se desborrachan. Ah, el día de San Patricio se llama. San Patrick's Day. Son estos, mire. Oí los bichos, ¿por qué no hay un festival así? No, si hay, ¿sabes en qué restaurante lo celebran? ¿Cuál? Uno que está enfrente del cine, de Cinemark en la Gran Vía. Sí, en ese listo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿En el restaurante de él? ¿En qué están en el chino? ¿En el chino? ¿En el chino? ¿En el chino? Venía. Venía. Sí, venía. Venía. Sí, venía. 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 En ese celebran ese día. Este día. Ah, abuela me. En ese restaurante sí lo celebran y sí hay cerveza y la gente se vista de verde, de duende y de todo. De verdad. Así que si gustan ustedes ir a uno de esos, dele. Armando. Ah, él está más fino, nomás en la casa y coronita. No, 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 no. En la casa más tranquilo. ¿Por qué el vito? Ahí tiene el pared. Ahí tiene el duende. Él está más fino. Fejo se escucha cuando habla uno y otro. Vamos a pasar una vergüenza. ¿Qué pasó? Dilo ahí los hombres. ¿Dilo? Lo dijo. ¿Qué pasó? ¿Y el panzón que se hizo? Ahí está. A los padres dijo, a Sugar, a Zapo y al diablo, venga para acá, dijo, ínganse allí. No, íngase ahí. ¿Pero no es con los tres? Ajá. Y dijo, voy a regañar, dijo. ¿Por qué andan enseñándose a mis seres? No, no, digo, no es regaño, sino que es un consejo. Consejo. Ajá. ¿Para qué van a andar enseñándose a mis seres? No los quiero ver, dijo. No los quiero ver, que andan... Entonces... Ah, ¿por eso entonces? Ajustado. Sí. Estos anchivos son parecidos como los que yo uso. Esta tela es bien suavecita. Sí, sí. Es rica. Vaya, a ver si qué ibas a decir. No, que no vamos a agradecer, don Johnny. Sí, bien. Por eso le estoy... Pero ¿cómo nunca me dejan hablar, ven? Es que sí. Pero fíjate toda la torre, esta era la mejor, ¿no? La chiva. La mía, la más chiva. ¿Dónde? Esta. ¿Por qué no la pones? La ruta 66 es la mejor. Ah, este es el kilómetro 76, ¿eh? Vale. Entonces, cuando jugamos el juego de los cholos, había venido Chepe Acevedo y también había venido la niña marina. Ay, Orlando también va. La mamá de Magno. Resulta que ese día dijo, yo le traía algo al muchacho, pero viene una caja y la caja no ha llegado. Pero cuando venga, yo se los traigo, dijo. Y resulta que la señora de palabra, palabra. Dice que ayer le llegó la caja y hoy se dejó venir. Imagínense. ¿Ah? La cajutla. Y a mí me trajo esta bonita gorra que dice, voy. A mí me trajo esto. Sí, está chiva, me. Sí, está chiva. Mire, mire, la Alejandra Irish, Colombia. Colombia, yo. Esa del carrito, del carrito. ¿Y esa es la suya, hermano, o no? No, no, no. ¿No dio? Sí, sí, sí. Ah, esa le hubiera puesto para lucirla. No, yo también mandaba otra y mire, ve. Obviamente, si le vamos a decir, gracias, le vamos a decir, gracias con lo que nos trajo. ¿Qué es la luzca? Ayer le dieron a ver que lo hizo. ¿Se trata de lucirla, sija? Sí, sí. Imagínense, esa es de Cali, Colombia. ¿Qué más quieres, pues? No sabes. Ah, no, de California. No, de California. Ah, California, ahí va. No dice California, Cali. Cali es Colombia. No, pero si tiene este oso. Es de California. Yo en este. ¿Qué es eso oso? Pero, mire, Washington, D.C. Es la ruta 66. Espera, 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 espera. La de Armando, ¿qué dice, Armando? No sé, ¿qué dice, hermano? Es Clowns. La de C de... La del equipo de béisbol, creo que es del Barça, mire, que chivísima. Y la virginia... Manta, 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 manta. Manta, manta. Ah, la sanfacito. Sí, claro. La ciudad, wey, papá, lúscalo, lúscalo. Arriba. Arriba. No, 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 vamos a estirar. Lo regañaron porque andamos enseñando la miseria y quiere enseñar la miseria otra vez. No, 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 vamos a estirar. Yo, 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 yo. Papá, lúscalo, lúscalo. Jo, lo vas a estirar ahorita. Entonces quites el chorpo y póngaselo. así de que de que la mía marina parte de eso y no equivocaba que no equivocó pues sí entonces mi amarina aparte de traernos las gorras también nos trajo quesadilla y no cualquier quesadilla que sabía preparada por ella con sus manos ella ella la prepara ella prepara aquí tengo mi pedacito riquísima por cierto un café este cabecito mire no está la caja para ver no sé qué dice ahí si alguien me lo traduce maxim se llama tal vez allá en amazon lo voy a pedir una textura bien rica textura sabor color todo mire así como tiene que hacer la quesadilla de medio el olor también riquísima por cierto con gusto quisiera la comida toda pero no puede el estómago es el hecho o sea que donde entra el chiquito donde cae el chiquito y donde sale vamos a agradecer la niña marina sí pero no puedo ahorita hola niña marina qué tal la quesadilla a mí me gusta el café paquita paquita a mí me gusta el café pero es su soja nos gustó la quesadilla nos gustó el café y nos gustaron quita con el niño por favor quita con el niño robando el teléfono así que tía marina le queremos agradecer por los regalitos como siempre siempre se acuerda siempre se acuerda siempre se acuerda todavía les falta a ustedes pero cada vez nos falta anteriormente nos trajo ropa y ahora gorras y después más chico en la tarde no 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 no